El criado, vamos a cantar mejor otra canción que se llama La Cucaracha La Cucharacha, no, Cucaracha, Cucharacha, Cucaracha, Cucharacha Oye, Cucaracha, fondo musical suave, ¿cómo se llama chicos? Cucharacha, Cucharacha, ¿cómo es? Cucharacha, vamos a cantar La Cucaracha, ¿ok? Ok, La Cucaracha, La Cucaracha ¿Qué cosa? Tú tienes que cantar pues la segunda parte, ¿ya? Ok, La Cucaracha, La Cucaracha La segunda parte, la segunda parte No, la segunda parte de la canción ¿Cuál es? Ya no puede caminar Ok, La Cucaracha, La Cucaracha Ya no puede caminar Muy bien, ¿por qué le falta? ¿por qué no tiene? Ya no puede caminar No, las dos patitas de atrás hoy Pipo, dime, ¿qué más sabes cantar? ¿Sabes cantar algo? Sí A ver, canta Esta noche tengo la casa sola No Pipo, los niños no cantamos reggaetón El reggaetón no es una música para los niños La letra que tiene no es para los niños Los niños cantamos músicas infantiles Por ejemplo, y la, y la, y la, y la, y la Muy bien, los alimentos, los alimentos Eso ¿Qué tiene? ¿Tiene? ¿Qué más? Para Fuerte ¿Qué más? Y no quedarse ¿Cómo que nada? Y también cantamos La canción que dice La lechuza La lechuza ¿Cómo dice? La lechuza ¿Qué más? Ahí está ¿Ya ves? Los niños no cantamos reggaetón El reggaetón me hizo una música para los niños ¿Ok? Ok Muy bien Pipo, vamos a cantar una canción que es bonita A mi amigo Zahir Que se llama El Gato en la Oscuridad ¿Ok? Ok Suéltame la pista ¡Sí! De arriba las manitos Chivos todos Arriba las manos Vamos Pipo, ¿ah? Sin caerte Sin caerte ¿Qué más? Mira la mano De la noche Que alejía Muy épico, ¿ah? Dejaba la queba Noche y día Saltado en la beba Viste aquí Y así En tus ojos Algo nuevo Descobrí En los beneficios De las mías Oh, oh No hay nada De la noche No hay nada Sin caerte El gato que está Y en nuestros cielos Nos vamos de la casa Sin entrar No sabré mi amor Quiero que bella No hay nada Braciendo libertad En ese cuello De la noche Que me too Te aso No hay nada Que fuiste mañana que me dejaba Siempre sufrí porque mis ojos Querida, querida, vida mía No es de luna, de realidad Mi madre te ha dado Mi papilla te amé En el fondo de la vida El gato que está en nuestros cielos No va a volver a casa sin venta Que no sabe de amor Que no te veja No es siempre que me da Que me entretena El gato que está No es de luna, de realidad 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 Noticles, noticles, noticles No es de luna, que no... Muy bien chicos, fuertes las palmas para mi amigo Pimo Muy bien, gracias